hola qué tal amigas bienvenidas a mi canal hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntilla es una puntilla de vuelta y vuelta es una puntilla que es de cuatro múltiplos vean 1 2 3 perdón 1 2 3 y 4 1 2 3 y 4 son cuatro múltiplos los que se necesitan para hacer cada uno de los motivos para esta puntilla yo utilicé un gancho del número 6 y el hilo es de la abuela esta puntilla la puedes utilizar en alguna mantilla para bebé o en algún recuerdo de mesa como ves es muy fácil de hacer y bueno amigas sin más vamos a comenzar y bueno amigas vamos a comenzar la siguiente puntilla comenzamos uniendo nuestro hilo a la tela con medio punto así ahora vamos a hacer tres cadenas 1 2 y 3 unimos aquí en la esquina con medio punto así y continuamos haciendo tres cadenas y unimos del otro lado con medio punto tres cadenas y unimos con medio punto tres cadenas y unimos con medio punto así es como vamos a ir avanzando esta primera vuelta haciendo tres cadenas y uniendo las a la tela con medio punto de esta forma vamos a ir dándole vuelta a toda nuestra tela hasta llegar aquí y les muestro el siguiente paso ok amigas vamos a unir la primera vuelta tomamos lazada y unimos aquí en este medio punto con un punto alto de esta forma queda unida la puntilla ahora lo que vamos a hacer es partir de aquí y vamos a hacer siete cadenas una dos tres cuatro cinco seis y siete tomamos lazada y aquí en esta esquina donde hicimos el medio punto ahí es donde vamos a hacer puntos altos vamos a hacer cuatro puntos altos y los vamos a detener en el gancho para cerrar los al final uno 2 3 y por último el número cuatro ya que tenemos los cuatro puntos altos vamos a cerrarlos hacemos medio punto y cerramos ahora aquí vamos a hacer seis cadenas 1 2 3 4 5 y 6 tomamos lazada y en ese mismo punto haremos cuatro puntos altos más haremos cuatro puntos altos más de la misma forma sin cerrar los dejamos en el gancho 2 3 y 4 4 ya que tenemos los cuatro puntos altos cerramos con medio punto así y así es como queda nuestro primer motivo ahora vamos a hacer siete cadenas 1 1 2 3 4 5 6 y 7 y vamos a dejar pasar dos casitas y nos vamos aquí a este medio punto y ahí vamos a agarrar con medio punto ahí detenemos 1 2 3 4 5 y 6 1 2 3 4 5 y 6 1 2 3 4 5 y 6 tomamos lazada y nos vamos a este medio punto y ahí es donde vamos a hacer los cuatro puntos altos 1 2 3 4 5 y 6 tomamos lazada y volvemos a hacer el mismo procedimiento en el mismo medio punto 1 2 2 3 y 4 así cerramos con medio punto y ahí ya queda otro motivo terminado y ahí ya queda otro motivo terminado vean volvemos a hacer seis cadenas 3 4 5 y 6 y lo que vamos a hacer es unirlas aquí con medio punto con medio punto volvemos a hacer seis cadenas 3 4 5 y 6 tomamos lazada y nos vamos hasta este punto a este medio punto y en este medio punto vamos a hacer los cuatro puntos altos llevamos 1 2 recuerden que no los debemos cerrar 3 y 4 con este los tenemos que cerrar al final con medio punto así hacemos seis cadenas 1 2 3 4 5 y 6 y volvemos a hacer lo mismo volvemos a hacer 4 puntos altos los dejamos en el gancho para cerrarlos al final 2 3 y 4 cerramos con medio punto y así es como tenemos que ir haciendo la segunda y última vuelta así es como nos va a ir quedando esta puntilla es muy sencilla pero se ve muy bonita ya terminada voy a terminarla y les muestro cómo cerrarla al final y bueno amigas aquí ya terminamos la vuelta vamos a cerrarla cerramos aquí en este medio punto con punto deslizado hacemos nudo y así es como queda al final nuestra puntilla y como ven amigas este es el resultado final de esta bonita puntilla si quieren seguir aprendiendo conmigo las invito a que le den clic a alguno de los videos que están apareciendo en pantalla gracias por haberme acompañado nos vemos en el próximo video gracias por ver el próximo video gracias por vermos